El día de hoy el delincuente Alfonso Durazo, jefe de Plaza del Cártel del Gobierno allá en Sonora, invitó a varios periodistas, sobre todo del Estado, a que visitaran el hallazgo que realizó la Sedena, más bien la Marina junto con la Fiscalía General de la República de un narcolaboratorio en Ciudad Obregón, fue descubierto en la sierra a 16 kilómetros de la población de Quiriego, a 75 kilómetros de Ciudad Obregón, y es el laboratorio más grande de drogas que se ha encontrado en el sexenio del infame Merolico, una capacidad de producción de 44 mil 130 kilogramos mensuales, escucharon bien, 44 toneladas de drogas sintéticas, todas destinadas al mercado nacional e internacional, pero ya ven que dice López que no tenemos problemas de drogadicción en México, que por nuestros valores. Este descubrimiento y la neutralización ocurrió el día jueves, el jueves 8, gracias a la información de Inteligencia Naval y en coordinación entre la CEMAR y la Fiscalía General de la República. Se trata, les decía, del laboratorio más grande asegurado por las autoridades durante la administración del infame Merolico, ubicado en las cercanías del poblado de Rancho Viejo en Quiriego, y durante esta operación se incautaron 35 mil 250 kilogramos de producto terminado, le pegaron fuerte a quien tenía esto ahí, ya terminado, o sea, ya listo para la venta, y 5 mil 704 kilogramos de sustancias químicas, suficientes para producir un total de 40 mil 955 kilogramos de metanfetamina, según los informes de la Sedena. Desde febrero del año 2023, la CEMAR ha estado trabajando para localizar y desmantelar este tipo de laboratorios clandestinos operados por los delincuentes en Sinaloa, Durango, y a partir de este año en Sonora, en colaboración con las autoridades estatales. En el narcolaboratorio se encontraron equipos diversos, incluyendo 72 reactores, 102 condensadores, 32 centrifugadoras, tres vehículos, dos motocicletas, un remolque y material diverso, evidenciando que se trataba de un narcolaboratorio muy sofisticado y de una gran escala de operación. La CEMAR dice que hasta el momento ha inhabilitado 212 laboratorios en el estado de Sinaloa, dejando ver la magnitud del problema del narcotráfico en la región. El valor estimado de la metanfetamina que se producía en este laboratorio es de unos 594 millones 420 mil 870 dólares, o sea, unos 10 mil 156 millones de pesos. Es una barbaridad, demostrando el importe, el importante, perdón, impacto económico de estas operaciones ilegales. Nada más hagan un cálculo, este solo laboratorio le dejaba a los cárteles mensualmente 10 mil 156 millones de pesos. Es una locura, ¿no? La interrupción de la distribución de estas drogas, según dice el gobierno, contribuye significativamente a reducir el consumo, especialmente entre los jóvenes que son los más susceptibles y evita su posible exportación a países como Australia, Canadá, China, España, Estados Unidos, Japón y varios, varios países más, donde los precios pueden ser incluso mucho más altos. El delincuente Alfonso Durazo Montaño elogió el trabajo coordinado de la CEMAR y destacó la importancia y complejidad de este tipo de operativos. Por ahí dio unas palabras, dice que está bien contento. ¿Saben qué es lo que me extraña de todo esto? Piénsenlo. ¿Tienes un laboratorio donde tienes terminada ya lista para la venta? Más o menos como 35 toneladas de drogas, 35 toneladas que costarán, ya vimos la cifra exorbitante, unos 10 mil millones, perdón, 10 mil 156 millones de pesos. Ok, bueno. Y no había nadie en el laboratorio. O sea, nadie estaba siquiera cuidando. No detuvieron a nadie. Es que eso es rarísimo. Porque este tipo de lugares deben estar custodiados por muchísima gente, por todo el dinero que representa. Es increíble que salgan con el cuento de que desmantelamos el laboratorio y no presenten a un solo detenido. Increíble. Les dejo lo que dijo el delincuente Alfonso Durazo. En la mesa estatal de seguridad que hacen posible que en un trabajo de coordinación se den estos resultados. Pero el día de hoy muy particularmente nuestro reconocimiento al trabajo de inteligencia de marina. Porque fue a través del trabajo de inteligencia que pudieron ubicar estos laboratorios. Quisimos invitarlos porque es importante para nosotros que ustedes conozcan esto y sobre todo la dificultad que implica en un estado como Sonora, cuya vastedad, cuya vegetación, cuya orografía dificultan o facilitan, mejor dicho, el establecimiento de este tipo de laboratorios y dificultan su localización. Vamos a continuar trabajando. Tenemos todo el apoyo del presidente López Obrador, quien obviamente está enterado que estamos en este momento aquí. Tenemos invariablemente el apoyo de la Secretaría de Marina, el apoyo del Ejército, de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, que ha estado invariablemente presente.